¡Sumirumix! ¡Sumirumix! Con tus alas volarás ¡Sumirumix! ¡Sumirumix! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Porque siempre contaremos con las wings Oh, 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 oh Loobis, di mi nombre Loobis, te jugaremos juntos Loobis, te jugaremos juntos En mi mano te la llamará Flumi, te llego alto Flumi, hasta el cielo siempre Flumi, con tus alas volarás Flumi, Flumi, Flumi Flumi, 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 Flumi Flumi, Flumi, Flumi Flumi, 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 Flumi